¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez con Calle. Hola, buenas tardes. Y con Eneko. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Eneko, soy el moco del mundo, me como los mocos. Sí, sí. Sobre todo. ¿Y estos? Hola, soy Torre, soy el más flipado del mundo, me creo bueno. Gracias, 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 gracias. Sigue, sigue. Me creo bueno. Venga, va. Ahora si no se ha visto Javi, ahora os enseñaré el personaje que me voy a decir. Aunque el mono dudo que me lo compré porque el mono es una... Lleva el caballero negro, ¿vale? Tío, que me ha robado la sorpresa. Todo el mundo lo sabía, Calle. Pero no lo ha conseguido por sus propios méritos, ¿eh? Lo ha conseguido comprando. Se lo ha pasado su prima, se lo ha pasado su prima. ¿Qué dices? Prima ni la he hecho, si mi prima está en Alemania. ¿Qué es? Además, se ha gastado un montón de pavos. No, no, buena. A ver, me gasté unos cuantos y subí a nivel 50. Ah, bueno, como si fuera poco. Pero si yo estaba en el 30, por 20 niveles. Joder, ya ves tú que poco. Dos cobre yo ya, ¿eh? O, M16, adulto. Oye, ¿por qué no me deja construir ahora? Tío, de verdad. Vale, voy con la señora pistola. Tío, ya me ha tocado dos sus fusiles, qué asco. Ah, pues yo he hecho uno. A ver si nadie se ha pillado este cofre. Un fusil de salto, ¿eh? Yo tengo azul. Vale, es mío. Todo mío, el cofre es mío. Este cofre es mío. Tío, ya tengo... Me han tocado tres veces dos sus fusiles iguales. ¿Me puedes dejar la M16, por favor? No. Yo tengo una azul y ahí había una normal, ahí, ¿eh? ¿Dónde? ¡Eh, eh! ¡Torres, torres! ¡Torres, torres! ¿Pasí? ¿Has visto mi franquete, eh? ¡Caí, caí, caí! ¡Oh, qué bonito! Pues mira, yo voy ahora a tener cien de escudito y todo feliz. Pues yo voy a tener... ¡Yo quiero ser poniéndote el arbusto! El arbusto es una tontería. Pa' trolear un poco. Trolear si te van a ver. El arbusto casi no se ve lo que llevas. ¡Eh, mira! Aquí hay una corrida. Me voy a tirar. Eh, no querías... ¡Ay, la corrida! ¡Eh, eh! ¡Un antiguo, un antiguo, un antiguo! ¡Muerto! ¡Muerto! Eh... ¡Torres, tú eras el que querería una M16, ¿no? Sí. Pues ven para acá. Pero aparta, que me voy a acumular. Tío, aparta. Tío, a ver. No, no, es verdad. Torres, ven para acá si lo quieres. Vale. Está ahí abajo. Ahí abajo. Es el que te decía yo, pero no miras, caes. No, no me interesa. ¿Me pilló doble corredera? Déjame una. Déjame una, déjame una. Es que yo ya tengo una verde. Pues, ¿dónde está? Déjame la puesta. Ahí arriba de los containers. Tío, no había sitios para picar, ¿no? ¿Dónde está arriba de los containers? Mira, ven. Un momento. Me ha caído, bueno. Está aquí arriba. Melones, a ver si hacéis algo de parkour. En los trámites. Ah, está ahí, ahí. Yo voy a hacer, ya, yo voy a pillar, aquí va la M16. Hola. Pero si es que hay una M16, bueno. Ahí arriba. ¿Aquí? Vamos. Muy bien. Bueno, yo voy a ir un poquito fuera. Uf, he llegado fresco. Yo voy a ordenarme el inventario. Lo que me gusta es sacar la corredera y dar la otra corredera. ¿Eso qué es? Tienes una cara. Pero, venía el camión, ¿no? Ahí hay un sorbete, quien quiera. Ah, yo lo quiero. Ah, yo lo quiero. Yo lo quiero, me he tomado uno. ¡Hala! Y otro sorbete. De puta madre. Vale, pues me pongo con 200. Me lo tomo y me pongo ya con 150. Esperadme, ¿no? ¿Arrasamos tomate? Espero. Sí, sí, es mejor. Bueno, sí está en el punto, vale. Sí, sí, también porque tomate está en el punto. Vale, va. Espera, os espero. No, no. Bueno, y este yendo. Tú también. Venga. Ay, qué guapada el caballero. No, 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 no. Bueno, pues dices que te hagan la suerte. Por lo menos yo lo tengo. Esos son excusas porque es malo. Sí, claro. ¿Eneko no te la juegas o te quito de mí? Sí, ni sabes. Sí, vale. ¿Lo hago? No, porque si no, después Eneko es uno de los que más jugó con él, así que. Ahí está un poquito de respeto. Oigo, pasos. Sí, voy a decirte. Un momento, eh. Esperanos, esperanos. A ver, por si han hecho esto a todos los tres. Los matamos fácil. Los cofres no nos han pillado. Tontos. Ya, por eso. Oh, Franco. Pero es semi-franco. Dame el... Tío, Javier, el vuelo con Franco. Yo ya tengo Franco. Más o menos. Pero bueno. Vale, ¿alguien me puede pillar las vendas por si acaso? Eh, claro. Yo tengo tiquín, eh. Yo tengo tiquín. Es para que yo tengo vendas. Ya, ya, pero por chocos. Vale, ya. Vale, ya tengo 15. No, yo tenía 15, así que. No, tenías 10. Ah, vale. Porque si yo tenía 5. Y luego de repente he acabado con 15. No sé, son matemáticas. Son matemáticas de cabeza. Yo voy a apuntar un poquito de lejos con un film. Eh, ¿por dónde se han oído los tiros? Mío, 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 mío. Ya verás cuando pase por aquí. Joder, pues... Coordenadas. Creo que se ve claramente a la persona, eh. Uy. Coordenadas. No la veo, eh. Yo no la veo. A ver. Uy. Coordenadas, tío. No las coordenadas, nada. ¿Dónde va a ser? ¿A dónde estaba disparando? Pues yo no te he visto disparar, en realidad. No, ni se me hago ni. Pues yo estaría más o menos en... En W, no. Más 300... 285. ¿Qué? Joder, macho. Pues yo no... ¿Alguien quiere un subfusil azul silenciado? No. No. A ver. Mira, ya tengo doble corredera. Eh, está aquí, está aquí. En N3245. ¿Qué N3245? Tío, me ha acabado. Sí, que me revienta. ¿Qué hay? Dos, tres, ayuda. Ayuda, Neko. Neko, tío. Un momento, te lo estoy reventando. A mí. Vale. ¿Por qué eres malo? No, yo he dejado a uno en el suelo que había estado en el equipo. Neko, te lo puedes construir, ayúdame. Vale, este tenía estar, eh. Vale, corre, ayúdame. Javi. Vale, he muerto. Tenía estar. Buenísima. Espera, un momento, un momento, un momento. Eh, Javi, ven con nosotros, please. Espera, espera, espera. Que tú tenés, eh, eh, dame el botiquín, no, Neko. Bueno, no, yo también. Aquí hay dos botiquines, eh. Aquí hay dos botiquines. Ah, vale. Pues entonces. Bueno, voy a ir curando un poquito. Yo voy a ir al loot este, que aquí es donde. ¡Oh! ¡Lanzacohetes! Tengo, tengo escar legendaria. Vale. ¡Uy! ¿Alguien quiere mi 16 azul? Eh, yo. Eh, yo ya la tengo. ¿Me la podéis dar en el cojero yo? Joder. ¿Qué? Nada, nada. Ah, gracias. Ahora me la pillo. Pero estoy tomando un botiquín. Eh, ¿tenéis pranco de sobra o algo? Eh, no. Eh, no. Pero si quieres, te cambio un pranco por la escar. No, es que tampoco tengo mucho. Es de cerrojo, eh. A ver, cambio un lanzacohetes por un ascar. No. Pillar el botín. Eh, ¿tenéis balas medianas? Solo... Sí, yo tengo, eh... 256. ¿Puedo dar en el cojero yo? Vamos al punto, vamos al punto. Uh, pues pasa, pasa unas cuantas, porfa. Vale. Vamos al punto. Uh, 121, ¿te va bien? Sí, gracias. Eh, es que lo hemos hecho muy bien, eh. Muy bien. Esta la ganamos, eh. Yo no tengo dos armas, eh. Yo no tengo dos armas. Pues a esas te sobran. Una escopeta corredera y una escar. Te sobra. Ya, ya, ya por eso. ¿De qué color es tu corredera? Eh, verdecita. Ah, vale. Es que si no te daba la mía, verde. Estoy aquí. Muy bien. Yo tengo un francotirador, un subfusil, un M16, un lanzacohetes y una escopeta. Corredera, a ver, eh. Papi, me he hecho unas bajas. Increíble. Sí. ¿Dónde están? Eh, han disparado, ¿no habéis oído? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero... Estoy localizando. No, ya, ya no se puede ver, pero... Yo no sé si lo puedo ver, eh. Porque sigue grabando. Yo no los veo. ¿Por dónde? No sé, yo estoy disparando a voleo. Pues vámonos. Vámonos mejor, eh. ¡Qué coña! Se construye y se pelea. ¡Ah! Creo les he visto. Eh, pero déjanos, haz una puerta. ¿Qué? ¿Construir? Haz una puerta, calle. Vale, les veo, les veo. Vale, uno fuera. Vale, buena, buena. ¿Por dónde? ¿Por dónde di coordenado? Aquí, detrás del camión. ¿Detrás del camión? ¿En serio? Sí, sí, detrás del camión. Eso estaba haciendo. ¿Cómo se han pirado? ¿Se han pirado? A por ellos, a por ellos. Uno está en el suelo que le da un francazo. Pues a lo mejor le está reviviendo. Pues nos pillamos desprevenidos. A ver, que viene la tormenta. Yo no espero aceptar. ¡Eh, eh, eh! Me he visto. Vale, me lo he hecho. Buena, buenísima. 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 Me voy a comer un poco. Vale, tengo 999 de madera. Estos iban muy cerrados. Ya, ya. Tenían algo interesante. Sí, tenían una táctica azul. Que ya tengo una. Y una corredera verde. Hola, cariño. Ven a mí. Ven a mí. Eh, hay que ir, hay que ir, ¿eh? Sí, pero bueno. Nos sobra. Nos sobra la vida. Buenas dos minutos. ¿Os sobran balas de francotirador? Es que tengo 15, tal cual. Yo tengo 6. Tengo 6. Sí. Tengo 6. Ahora te doy. Ahora te doy. Vamos. ¿Qué va, qué va? Si así va y bien. Si era así más. Por si estabais súper hiper mega forrados de eso. Pues yo tengo 34. Ah, bueno, entonces sí, entonces sí. Entonces sí que te voy a pedir. Pues tíralas. Te voy a dar poquitas. Sí, sí, con que me des cuatro. Te doy seis, ¿eh? Te doy seis. Con que me des cuatro no me va a estar. Ahí está. Bueno, vale. Espera, espera. ¿Qué pasa? Hay que concentrarse, ¿eh? Ya está, aquí tienes balas, ¿eh? Me quedan 11 personas. Hay que ganarlas. Construyo yo, ¿no? Que tengo 999 de madera. Yo 700. Bueno, más o menos. 659. A mí me falta como un escar. Ya, a mí también, ¿eh? Aunque, bueno, tengo una M16 azul. No hay mucha diferencia. Está bastante bien todo eso. Lo que las cae un poquito más. Pero 3 de daño. Hombre, al final... Ya. Al final depende... ¿Eh? ¿Un LOL? ¿Un LOL? Creo que por... Es que me ha bugueado el juego ya. Sí, a mí también, a mí también, ¿eh? Me ha parecido como que construimos aquí, ¿no? No, más al centro, más al centro. Vale. ¿Aquí, aquí arriba? Vale. Sí. Eso está bien. Además tenemos la altura. Eso. Eso es la altura. No te hago guía. Espérate. Espérate que creo que caiga. Tú, y me caigo, ¿eh? Increíble. Eso es un chaval. Tú, que guía, ¿eh? Pero, tío, deja lo centro, ¿eh? Pero, deja... Pues yo que sé, editar. No tengo bastante madera, ¿eh? Editar. Yo tengo bastante madera, ¿eh? Yo tengo ahora mismo 329. Edita, ¿sale? Vale, 3, 2, 1. 3, 2, 1, ya. 3. Tío, caí. Ah, 8. Vale. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, muertos. ¿Dónde están? Está ahí. ¿Dónde están? Sí, sí, sí. Ahí están, ahí. Ah, ya los he visto. Vale. ¿Suelo? Eh, oh, no. Revime, calle. Calle, revime. ¿Eso? ¿Quieres construir? ¿Suelo? ¿Quieres construir? ¡No puedo, tío, que me están disparando todo! Sí, ya, pero revime. Están reviviéndoles. Corre, Eneko. Que he dejado dos con el franco tirado en el suelo. Venga, vale, va. Voy a rusiar. Ni leches, que vayas. Mierda, ya los han revivido. Tío, es que, Javi, no haces nada. ¿Nada? Y antes sientas el balón. Vale. Una fuera. Corre, corre, no recargas, no recargas. Buenísima. No pasa nada, no pasa nada. Es que estamos a 30 de vida nosotros dos. Tenemos que tener mucho cuidado. Vale, pues yo tengo un botiquín para uno. Para uno. Tenemos que ir al punto también. No, no, no. No puedo, eh. No, es que no puedo, es que no puedo. Que son muchísimos. Ya vamos. Gracias. Gracias. Y yo son, no, se han revivido el caballero noble a todos. Hasta luego. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.